Ahora, hoy, Noves de la Mundo, simple reportada en el EFEN. Oaxaca prohíbe vender comidas non-urinte a enfantes. 8 de agosto de 2012 En México, la estatua Oaxaca ya prohíbe vender comidas non-urinte e bebidas sucarosa a enfantes. En unha tenta de reduir la frecuente de obesia e diabetes. Oaxaca es la estatua prima cual ya fa esta prohíbe. En un país con un de las tazos la plus alta del mundo per obesia de enfantes. Persones que desobedien la lega, pote es multada e súa botecas pote excluida. Reofendores risca es prisunida. La cuantia de moris leada a la coronavirus en México prosimi ahora a 5-10 mil. Esta es la cuantia 3 de las plus altas del mundo, posla e soa e Brasil. Expertas dice que si on estropezosa, on ave un risca aumentada de deveni grave malada o de mori par causa de la virus. Circa 73% de la popla mexicana es tropezosa. Contrastada con sola un cinqui en 1996, longo un studia, parla organiza per coopera e developa economial. Mexicanos consuman plus bebidas gasosa per person ca cualquier otra nación. Legores en la Parlamento de Oaxaca ya aplaudi la aseta de la lega, ma botecores e vendores sur strada ya protesta. La lega pertine anche a vendedores en scolas. La parlamentor que ya proposa la lega, Magali López Domínguez, ya dice que la intende no es que on dan a botecores e otra vendores. Estas pote continua vende bebidas sucarosa e comedas non urinte, ma mera no a enfantes. La viceministro de Sania, Hugo López-Gatell, que es anche la ministra encargada a la crisi del coronavirus, ya bonveni la cambia. En la mense pasada, Elia describe bebidas sucarosa como, cita abri, venena butelida, cita clui. Ella recomenda que personas no bebelos. Christian Skug, la representor de UNICEF en México, ya tuita anche su aproba, dicente que tal leges protege la diretos de infantes a bon comedas non urinte. En 2014, México ya introdui un imposta a bebidas e comedas mal, sin proibir que on vendelos a infantes. Ahora, oggi, es un blog de AL en lingua franca nova, publicida par la traduor Simon Davis sulla creativecommonsalfm.org. Per plus testos, segui la lias su este video. Me es solo un error. A cada vez, faço a recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova qualche eras, per favore, dice a me.